Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde veáis esto, hoy nos vais a ver en imagen sin afeitar, sin peinar, por lo menos a mí. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del nuevo proyecto que de la mano de David, 8-bit y 8 personitas más encantadoras acaba de nacer. Se trata de colaboratorio.net. También tenemos aquí a Ernesto, otro grande que también tuvo en sus tiempos un gran proyecto como era el blog de TheLinux.net. Y vamos a hablar hoy un poco, como dije antes, de colaboratorio. ¿En qué consiste? ¿En qué se va a enfocar? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede participar? Todas estas cosas. Así que os dejo que os saludéis primero y empezamos. David. Hola, soy David. Mi alias es David 8-bit y creo que es la primera vez que me veis la cara, me parece. Y bueno, desde hace ya unos meses he estado colaborando junto con otros compañeros y una compañera en la creación de lo que es hoy en día colaboratorio.net. Hicimos el lanzamiento el 1 de diciembre. Parece ser que la acogida ha sido bastante buena. Y bueno, vamos a hablar un poquillo del tema. Bueno, en mi caso ya muchos me conocen, me han visto también la cara. Soy Ernesto, alias Elab, fundador de TheLinux. Ya no sé parte del proyecto y ahora fundador de System Insight. Y nada, vamos a hablar entonces de colaboratorio. Pues perfecto. Yo tengo una pregunta para David. ¿Cuánto tiempo llevaba cociéndose esto entre bambalinas? Esto viene desde verano. Yo creo incluso que desde antes de verano, fue por mayo, junio más o menos, empezó a cocerse un poco la cosa. Sobre todo la persona que más se puso empeño al principio fue Enrique Bravo, de la sombra del helicóptero. Grande, grande. Y poco a poco nos fuimos sumando gente del mundo de la bloquesfera, gente que ya tiene su página web o gente que simplemente estaba interesada y que hasta ahora no tenía ninguna página web. Hubo gente que también se cayó durante el camino. Y hasta ahora hemos llegado, me parece que somos ocho personas. Hasta ahora. Y bueno, la verdad es que la acogida ha sido muy buena. Y bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo y tenemos mucho trabajo por delante, claro está. En mi podcast dije nueve. Si tú dices ocho, pues... Es que ocho o nueve, es que me pierdo... Tengo aquí ahora mismo la gente de... A ver, uno, dos, tres, cuatro... Son nueve, nueve. Somos ocho más el usuario colaboratorio. Ese, ese, claro. Yo lo conté como un usuario. Exacto. ¿Cuál es el usuario colaboratorio? Ok, veo aquí Enrique, David, Clara, Genofonte, Aldo Belus, Ish, Miran, Linusman R4, Juan Martínez y Mauri. Sí, el usuario colaboratorio, si no recuerdo mal, porque esto no lo llevé yo, se hizo para hacer la editorial. Un comodín. Sí, es un usuario comodín, exacto, que nos representa a todos y a todas. ¿Cuál sería? No, 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 no. Es un usuario que no existe realmente. Es un usuario para representar a todo el grupo. Bueno, ¿y qué hay en mente con este proyecto? ¿Dónde pretendéis llegar? ¿A qué clase de público y en general, digamos? Bien, pues, claro, yo puedo hablar desde mi punto de vista. No represento a todo el mundo. Pero, por lo que yo entiendo, es un proyecto que lo que buscamos es que un lugar, un punto de encuentro, donde todas las personas que estén interesadas en software libre, en multimedia, en GeneoLinus, pero no solamente GeneoLinus, muchas más cosas, ¿no? En cosas, sobre todo, desde mi punto de vista, que engloben proyectos colaborativos, programas que usan licencias de GPL, por ejemplo, o licencias que sean abiertas, ¿no? Que no sean proyectos que no sean privativos o que no busquen todo lo contrario de nuestra filosofía, ¿no? No sé si se me explicaba un día. Sí, para dejarlo claro, por ejemplo, algún usuario, aunque sea usuario de Linux o GeneoLinus como yo, y también use otros sistemas, ejemplo de Windows o ejemplo de Macos. Sí, 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 para todo el mundo, vamos. Ya, pero me refiero... O Mac, no habría ningún problema. Me refiero que no se puede, no se permitiría hacer tutoriales explícitos de Windows o de Macos. O decir, hablar de una cosa, aunque esté hecha desde Macos, eso no importa. No, claro, si estás hablando de un programa que funciona solamente en Mac, por ejemplo, pero utilizas una licencia de software libre, ¿vale? No habría ningún problema en que estuviese en todo el colaboratorio. ¿Vale? Vuelvo a repetir que esto es mi punto de vista. Ejemplo, yo en mi blog hace mucho tiempo... Se tendría que consensuar a nivel general con todo el resto del grupo, ¿eh? Sí, ejemplo, yo en mi blog hace mucho tiempo hice un post que a día de hoy están entre los más visitados de cómo mandar el audio desde tu computadora al teléfono ovil usando VLC como servidor. Y entonces lo hice para otros sistemas, Windows, Macos y Linux, porque no querías dejar nadie atrás. ¿Este tipo de post si entrarías dentro de...? Sí, claro, por supuesto, porque si el tema principal es VLC, ¿vale? Que es un programa más fantástico de revolución de vídeo y además utiliza licencias de software libre. No hay ningún problema, se podría hablar perfectamente en el colaboratorio. Ok. Ernesto, tú cuando quieras entrar... No, yo estoy escuchando. Creo que el proyecto de hecho arrancó muy bien. Creo que ha dado un muy buen camino. No sé cuáles serán las pautas de publicación, no sé si va a ser solo con... Por ejemplo, al hablar de una aplicación va a ser una aplicación que tenga solo licencia software libre o no. Pero yo creo que este tipo de proyectos donde se engloban muchos usuarios, o sea, donde participan muchos usuarios, desde mi punto de vista se puede hablar de lo que uno quiera. Al final uno va a tener la opción de escoger, bueno, a mí no me gusta lo que escribe fulano, me voy porque leo lo que escribe mengano y hacer cabida para todos, ¿no? Porque no todo el mundo usa Linux o a veces uno usa Linux, pero también tiene que usar otras cosas. Usa Mac, usa Windows, ya sea por cuestiones profesionales, por cuestiones laborales, lo que sea. Y siempre es uno tener un espacio donde de alguna forma se le dé un pedacito a restos, ¿no? Pero sí, creo que va por muy buen proyecto. Por muy buen camino, perdón. Tienen, desde mi punto de vista, algunas cositas que pulir. Pero va bien, va bien. No, a ver, sabemos que tenemos muchas cosas que seguramente solventar porque acabamos de nacer como plataforma, por lo que seguro que tenemos muchas cosas que mejorar. Eso, primero de todo, hay que ser modesto y yo soy el primero que soy modesto. Y yo sé que hay muchas cosas que pulir. Hay muchas, por ejemplo, yo ya sé lo que yo lo hago. Pues lo más general, nos solimos reunir cada semana, cada dos semanas, depende un poco de nuestras agendas y tal. Y todos siempre hacemos propuestas. Y a mí hay cosas que puede ser que no me gusten, pero bueno, somos, de momento, como somos poca gente, votamos a nivel así, tipo asamblea. Y si gana una postura que yo no estoy de acuerdo, pues es la que ha ganado y ya está, lo tengo que respetar, ¿no? Por eso yo sé que hay cosas que mejorar y poco a poco pues sigamos poniendo cosas que pueden funcionar mejor, ¿no? ¿Cómo salieron estos primeros ocho usuarios? ¿Cómo los conociste o cómo llegaste ya a conectar para decir, somos ocho o empezó uno, dos y luego...? Sí, bueno, lo que he comentado antes, esto fue básicamente Enrique. Bueno, también de los primeros, también fue Janofonte, de los primeros que estuvimos. Bueno, y después hubo otra gente que no voy a nombrar porque ya no están en el proyecto, ¿vale? Que también fueron bastante importantes, pero por circunstancias pues al final se fueron, ¿vale? Pero no voy a hablar de ellos porque ya no están en el proyecto y quizás a ellos no les guste que hable de ellos, ¿no? Hombre, yo si me permites, también con un máximo respeto hacia los demás integrantes, tener a Enrique de la Sombra, un saludo para él, lo que hemos pasado bastante tiempo, y tener a Janofonte, a Juan Luis Fernández, Fernández es gallo, pues otro... Pero teniendo solamente a esas dos importantísimos, no sé cómo decirlo, figuras de primera línea, eso garantiza un éxito total más luego tú que no te quedas atrás con tus estupendos tutoriales. David en 8 Bytes hace un byte y la de más gente también. Me ha gustado mucho que metáis también a alguien que va a hablar de relaciones laborales, a la chica también que va a hablar de otras cosas. En fin, que no todo tiene por qué ser simplemente fantástico. Por ejemplo, cuando vamos a Enrique con un tutorial de una review de una distrolinux, no tiene rival. O cuando vamos a Janofonte a hablar de fotografía digital, no tiene rival. O cuando te vamos a ti en tu blog hablando de administración de sistemas, también eres un primera línea. Pero también incluir otras cosas y otra gente que estamos por conocer, porque yo a los demás a lo mejor no los conozco. Bueno, sí, de hecho, bueno, también os lo he comentado cuando estábamos sin el micro abierto, digamos. Nosotros salimos el jueves, que fue el 1 de diciembre. Desde entonces nos han llegado bastantes solicitudes, teniendo en cuenta lo poco tiempo que estamos en línea. Y de verdad, algunas de las que nos han llegado son de gente muy potente. De hecho, la mayoría no los conocía. Y puede ser muy interesante. De hecho, nuestra principal intención es que sea una plataforma o un blog, como lo que queréis llamar, donde participen mucha gente. Nosotros somos, digamos, lo que hemos empezado. Ahí Ernesto tiene experiencia. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y también te digo que llevar a mucha gente a veces no es tan fácil como... Es muy complicado. Es muy complicado. Sobre todo cuando tú intentas marcar una línea de, digamos, de edición o una línea de trabajo. Y alguno quiere venir a su bola y decir, no, no, yo sí, pero no. O sea, si se supone que tú quieres participar en un lugar y ese lugar tiene determinadas, digamos, reglas. Acuérdate que en el diseño teníamos como una guía de redacción para los usuarios que querían colaborar, tuviesen ciertas instrucciones para hacer el artículo no solo más fácil de leer para el lector, sino también para el tema del SEO y demás. Y aunque la mayoría respetaban eso, el trabajo de edición era horrible con la cantidad de cosas que teníamos que estar retocando antes de lanzar el artículo como tal. Y sí, es bastante complicado. Siempre va a haber quien no está de acuerdo, siempre va a haber quien se va a ir porque no está de acuerdo de cómo uno hace las cosas, las dirige. Pero bueno, así es todo, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo... Un momento, David. Un momento, David. Un libro de estilo. Bueno, sí. Que básicamente, cómo se tienen, cómo pensamos que se tienen que escribir los artículos. Y el otro es un documento que se llama Enrólate, que es para animar a la gente a que participe y también explica un poco cómo tendría que hacer los artículos. Decía que entiendo que, como en cualquier sitio que sea colaborativo o colaboratorio, entiendo que los dos primeros requisitos mínimos son una correcta escritura, que eso está al alcance de cualquiera, pienso yo, y una correcta redacción. Dos requisitos mínimos que deberían ser obligatorios aquí, en cualquier lado. Aparte de esos dos requisitos mínimos, independientemente de los conocimientos de cada uno, porque cada cual, uno tiene más o menos conocimientos, puede aportar a su estilo, a su manera. Independiente de esos dos, de los conocimientos más o menos que tengan. Y después de esos dos requerimientos mínimos, como son una buena escritura y una buena redacción, ¿qué más deben tener el que se quiera apuntar a colaboratorio? Pues yo me explico un poco cómo funcionamos. Las solicitudes que nos están llegando son sobre todo de gente que tiene algo de experiencia, o mucha experiencia, de hecho. De hecho, nos escribió un profesor de Galicia, que es profesor de informática, de hecho. Así que, si me está viendo, ya sabe que nos ha gustado mucho su solicitud y, bueno, y que tenemos ganas de que empiece a trabajar con nosotros. Pero, digamos, tenemos este perfil, después perfil de gente que tiene poca experiencia, es una persona que utiliza Linux, por ejemplo, pero no son expertos en Linux. Son expertos en Linux quizás a nivel de usuario solamente, ¿no? Pero que tienen ganas de escribir cosas sobre, por ejemplo, distribuciones que ellos usan, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, les creamos un usuario, cuando empiezan con nosotros, con un rol que se llama colaborador, y les pedimos por qué no, que escriban un artículo de que algo que les guste a ellos, ¿no? De prueba, ¿no? De lo que sea, de fotografía, de edición de vídeo, lo que ellos quieran. Entonces, nosotros, de esa manera, podemos ver cómo escriben, si escriben bien, si tienen mucha falta de ortografía, o quizás no utilizan el léxico correctamente, ¿no? Entonces, una vez nosotros vemos el artículo, hablamos después con él, y le decimos, mira, creemos que tienes que pulir esto, pulir lo otro, pero nos ha gustado y creemos que puedes ser una persona que puede participar correctamente a la hora de escribir artículos, ¿no? Entiendo con esto que las POS tienen que revisar antes de... De momento, sí. De momento lo vamos a hacer así. Ya sé que es un poco, no sé si es respectivo o estricto, no lo sé. Pero es sobre todo porque queremos hacer una página que tenga blogs que sean artículos de calidad, ¿sabes? Que alguien no hable de una cosa que está mil veces escrita en toda la web, ¿vale? Porque no buscamos eso. No buscamos ser una web que repite un artículo cada mes, ¿no? Del mismo tema, pero poca salió una nueva versión, por ejemplo. Y, por supuesto, el copiar de otro sitio es totalmente prohibido. Bueno, eso está, vamos, prohibidísimo. El penalti y expulsión, ¿no? Eso sí, eso lo vigilamos muchísimo. Por ejemplo, el tema de las imágenes que se utilicen para el artículo, tienen que ser imágenes que tengan derechos creativos y comos, copiles, etc. O que el autor te lo deje utilizar, ¿no? De hecho, creo que Genofonte, no sé, creo que todavía no lo ha publicado. No, sí que lo ha publicado. La foto que tiene su artículo es una foto que ha hecho él. Sí, personalmente. Lo comento, lo comento a los dedos. Y da permiso explícito para que esa imagen se pueda dar. Nosotros nos vamos a vigilar, vamos, muy estrictamente, que la gente, no sé, no pise licencias. Es decir, nosotros estamos evidentemente a favor del software libre, de las licencias libres, pero respetamos las leyes en el sentido de que no vamos a utilizar imágenes, por ejemplo, o audios que tengan derecho a tu autor. Es que, bajo mi modesta opinión, sin experiencia, como puede tener Ernesto, hay que empezar así, porque si empieza de una manera más relajada, luego ya se acostumbra en una cosa y de pronto corta, se lía el follón, ¿no? Entonces es mejor empezando, diciendo, marcando las reglas, diciendo esto es lo que hay, hasta aquí se puede llegar. Y eso previene que luego haga malentendidos y luego haya fuera de tonos, etc. Yo pienso que así. De hecho, así se empieza y así se termina. Hay usuarios que, desgraciadamente, como muchos quieran colaborar y muchos quieran participar, al final no cumplen determinados requisitos y uno tiene que estar trabajando sobre el trabajo de ellos. Es lo que decía, que es un poco engorroso, es un poco más pesado. Si no tienes un equipo de edición que nada más se dedica a eso, es un poco trabajoso dedicarte al tema de administrar el sitio, de editar también los artículos, de moderar comentarios. O sea, todo eso es complicado. Pero si se quiere tener una organización, es necesario hacerlo. Ya después, a medida que las personas vayan escribiendo, ya uno se da cuenta de quién necesita o no necesita moderación y ya pasará directamente a escribir. Porque así es como funciona. Tienes que quitar este trabajo a todo encima y ya tú depositas la confianza en otras personas que te han demostrado que pueden hacer perfectamente. Nadie es perfecto. Uno se equivoca. Incluso uno mismo siendo dueño de algo se equivoca. Y eso puede pasar. Pero ya te digo, lo principal en este tipo de proyectos es, primero que a todo, respeto. Sin eso, lo demás no funciona. Y a la vez que uno tiene eso, pues lo otro se habla, se arregla, se pule. De hecho, los artículos que estamos escribiendo hasta ahora, que de momento se publica uno al día, porque los que vamos a poner mucho, nosotros en el equipo tenemos dos personas que son lingüistas de español. Entonces, claro, no puede ser que en un proyecto que tenemos dos lingüistas de español no cuidemos ese detalle del idioma. Entonces, es una cosa que vigilamos bastante. Perfecto. Otro tema que quería comentar un poco más superficial que me ha llegado, lo hemos comentado, sí, entre la gente más. El tema, el tema, algunos han dicho, bueno, un tema flojito para empezar, preferiría material design, etcétera. Yo entiendo que estáis empezando y todo esto no está terminado. Que va a ir trabajándose sobre la marcha y según se vaya viendo. ¿Tenéis pensado a lo mejor en un futuro más o menos cercano, más o menos lejano, ir cambiando? Mejor una plantilla de estas modernas que con, no sé, ya me entiendes, no es un tema así más acorde con lo que te refieres a nivel de temas. A nivel de la plantilla, de lo que sería la propia plantilla del blog, Ah, bueno, sí, ya lo he comentado antes, está hecho con WordPress. es un tema que no escogí yo, escogí un compañero, que a mí no me desagrada, la verdad. Sí que verdad que se pueden pulir algunas cosillas, pero bueno, eso ya caminando, pues iremos mejorando cosas, ¿no? se aceptan todas las propuestas que vengan, eso no hay ningún problema, sino que sea un buen respeto, aceptamos críticas, solo faltarían. Perfecto. Yo, según veo los primeros comentarios, la gente se ha animado muchísimo, se ha animado muchísimo, se ven también el feedback que está recibiendo por parte de blogs conocidos, estupendo, parte de Víctor, el propio Enrique, su propio personal, de ti, nosotros estamos dando nuestro feedback también, los que no lo hemos hecho en nuestro sitio personal, por Twitter, en mi caso, en mi caso lo hice por el podcast el otro día en Directo en Spreaker, ahora quiero hacerlo en vídeo también, ya para llevarlo a mis amores Jogic, y por el principio que estoy viendo vais a ser todo un éxito, así que yo os deseo que vamos que vamos que a los blogs pequeñitos no vais a dejar totalmente olvidados. A ver, me parece que ya lo dijo Genofonte en un vídeo presentación que hizo el otro día, nosotros no hemos nacido para hacer la competencia de nadie, hay que partir de esa base, nosotros hemos nacido porque hace tiempo teníamos muchas ganas de colaborar entre nosotros de alguna manera y ha salido colaboratorio, como el bebé, digamos, de ese proceso y estamos abiertos a que todo el mundo quiera colaborar con nosotros, es vuestra casa, a vosotros dos, a todo el mundo que nos esté viendo, que nuestra idea es que todo el mundo participe con nosotros. Es que de verdad, concentrar tanto genio dentro de un solo proyecto, eso no tiene que salir mal, pienso yo. Hombre, eso espero. Y es interesante porque ya a veces uno como que se llena de información de tantos sitios que hay diversos por todos lados donde hay mucha buena gente, como dice yo, gente con peso de opinión y de, están, entonces tienes que estar, déjame leer a Enrique Bravo por aquí, déjame leer al otro por allá, déjame leer y es mejor cuando ya todos están reunidos en un solo lugar y es más cómodo, es más, un lugar, ya que tú entras diariamente porque sabes que ahí vas a encontrar lo mejor de cada uno de ellos, entonces. Sí, fíjate en el app que es un periodo, es una, más que un periodo una transición complicada porque cuando tú tienes una página web y llevas ya muchos años, por ejemplo, llevo yo seis, te cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho, dice, uff, es tú, lo que se dice en psicología, tu zona de confort, ¿no? Entonces, tienes que ya hablar con otras personas y dice, es que yo usaría este plugin, por ejemplo, en WordPress, ¿no? Pero han decidido, en general hemos votado y se ha decidido que no se use, ¿no? Y te molesta un poco y dices, madre mía, pero claro, al final te das cuenta poco a poco que vale la pena, que vale la pena el juntar, juntar esfuerzos y yo, la verdad, hablo por mí, evidentemente, estoy muy ilusionado y creo que está saliendo una cosa bastante buena y creo que irá mejor por el tiempo. Sí, es complicado, es complicado desprenderse de un proyecto que uno creó y que ya tiene de hecho su base y que tienes tu forma, tienes tus hábitos, tus métodos y entonces entrar en otro proyecto mucho más grande donde, prima de democracia, donde tú no puedes decir si no, tienen que decir todo, si es realmente complicado, pero bueno, es como todo, tú no vas a olvidar tu, o sea, me imagino que no dejes de un lado tu proyecto personal, ninguno de los que están de hecho seguro lo hacen y pueden ir, pueden hacer algo a su bola en su proyecto personal y aquí entonces hacer algo digamos más serio, más... Y así pueden ir. Yo, por ejemplo, yo como ya tengo abierto muchos frentes en distintos productos en particular, ¿no? Eso seguramente si sale algo nuevo sobre algún tema que ya he tratado en el pasado, pues seguramente lo trataré en mi web. Pero todos los programas nuevos que me encuentro, distribuciones nuevas, cosas que me encuentro de administración de sistemas en mi trabajo, pues eso seguramente lo pondré en colaboratorio.net y yo creo que los demás más o menos harán lo mismo. Pues, claro. Perfecto. Yo creo que ha quedado claro bien lo bien que se... que es lo bueno que es el proyecto, no sé, si me ocurre... Si me ocurre a alguien que le guste la cocina, a alguien que le guste la jardinería, que también esté dentro del mundillo nuestro de Genio Linux, de Linux, del software libre o del cacharreo, del tema GIG, del tema Free, que puede ser, por ejemplo, un pod de cocina. ¿Por qué no? O se sale mucho ya de lo que... Esa discusión ya la hemos tenido. Exacto. A lo mejor se sale mucho de lo que quiere representar colaboratorio, que yo soy linusero, pero cocinero, pero... A ver si me explicas. Yo estoy a favor de eso. De hecho, yo sigo a varios hackers, o como lo queráis llamar, que de vez en cuando, una vez al mes, pues te hacen una receta de cocina y te ponen un nombre así un poco geek y ya está. Y no me parece mal. Pimientos rellanos al Ubuntu con guarnición, con guarnición de fedora. Es el amigo, un chico que se llama, bueno, que es un níquel fanta, me parece que tiene una página web que hace eso, de vez en cuando hace alguna receta de cocina y tal. Así que está bien. Perfecto. Directamente, no creo que vayan a... O que está, que el objetivo no sea competir con plataformas de blog como Iva Instectual, cosas así, pero al final, mientras más personas se unan, van a plantarle cara a ese tipo de plataformas. Bueno, es que esta plataforma es... Dime, dime. No, que la diferencia estaría entonces que esos sitios tienen sitios específicos para cada cosa y aquí todo estaría reunido en un mismo sitio. Dígase por categoría, dígase por etiquetas, por lo que sea, pero todo estaría ahí. Y a mí la idea me... me gusta bastante. Pero yo la diferencia, por ejemplo, hipertextuas toda esta cadena de blogs, Sataka, todo lo que incluye... Todo esto, lo que buscan es un fin económico porque es un negocio. El vuestro no busca un fin económico de ninguna manera, ¿no? A ver, esto ya te digo, esto es una... Yo hablo desde mi punto de vista y no represento a todo el mundo en general, ¿eh? Pero por lo que hemos hablado hasta ahora, nosotros no pensamos poner publicidad, al menos de momento, que... Y seguro que no será publicidad de grandes empresas, tipo Google, por poner un ejemplo. ¿Vale? Eso ya digo que yo hablo por mí y será así. El problema, David, es que uno al principio no quiere hacer esas cosas, pero la media que un proyecto va creciendo y va necesitando recursos, tú o un administrador del sistema lo debes saber, cuando ya no es suficiente dos días de RAM y un procesador tiene que hacer falta entonces ya ocho días de RAM con un procesador más potente, cuando no hace falta más espacio en un disco, eso es dinero, eso cuesta, eso cuesta dinero. Entonces, si al final logran encontrar un método de ingreso, ya sea como vimos hablando desde el lino por donaciones, ya sea con publicidad, ya sea como sea, eso está bien, eso no se lo puede criticar absolutamente nadie. Sobre todo, porque estamos muy acostumbrados, yo iba a tocar ese tema en otros momentos, estamos acostumbrados a usar el lino a recibir todo gratis, vamos a coger información de aquí, vamos a coger aquello allá, sin pagar un kilo, sin pagar un... Y al final ese es un trabajo que están haciendo ustedes o que van a hacer ustedes y que lleva tiempo y esfuerzo y lleva recursos porque no sale de nada. Si mañana aparece un patrocinador, un sponsor, lo que sea, dice, bueno, sí, yo voy a dar recursos delimitados, el proyecto de ustedes me gusta, llevenlo adelante, perfecto. Pero si no aparece van a tener que en un momento desmenado necesitar dinero. Sí, sí, lo quería comentar también que quizás no me he explicado muy bien. A ver, yo me refería a que no buscaremos tipo Google, ¿vale? Eso queda descartado. Lo que sí me habíamos pensado es buscar como partners, es decir, empresas que utilicen software libre o por ejemplo se me ocurren empresas que hagan yo qué sé, camisetas de cosas de Linux o cosas de tecnología o pues una editorial que se encarga de hacer libros de informática, yo qué sé, está ocurriendo ahora, ¿no? Pues eso sí que estamos abiertos a buscar partners, digamos, como se dice a nivel técnico, buscar partners para que nos promocionen ciertas partes de la web o un partner en general para toda la web, ¿no? Pero insisto que son cosas que están todavía muy verdes porque llevamos tres días solamente en línea y que eso habrá que pulirlo con el tiempo. Hombre, yo entiendo que aunque no sea beneficio económico para lucrarse, por supuesto que no porque en este mundillo nuestro no nos lucramos, pero sí para costear el mantenimiento simple, lo que sería servidores, lo que sería el dominio, lo que sería, etcétera, todo eso. Sí, de momento, toda esa parte lo estamos costeando a nosotros. Cada uno, digamos, ha costeado una parte y de momento estamos así. Pero bueno, ya digo que más adelante lo estamos planteando de la manera de buscar financiación vía partners, por ejemplo. Pero ya digo que es una cosa que tenemos que pulir. Una buena opción que yo veo sería la de tener mecenas, por ejemplo, en Patreon. No sé si conocéis la plataforma Patreon, que hay gente que aporta, por ejemplo, un euro al mes, dos euros al mes, dependiendo, dais unos regalos, unas metas, dependiendo de dónde se ingrese. Y es una cosa que suelen usar mucho los podcasters, la gente también de canales de YouTube, hacer un Patreon, hacer un distinto escala de patrocinamiento, que serían los mecenas y así soportar en primera instancia en los propios gastos propios básicos que serían del sitio. Sí, sí. De hecho, hay un chico de YouTuber que sigo bastante, que se llama... Bueno, me acuerdo que se llama ahora, chaval. Pero el canal se llama C de Ciencia y hace ya unos meses comentó que, bueno, que con la publicidad de YouTube, pues no le ha rendido. Y además, porque hacía unos vídeos muy, muy trabajados que le dedicaba mucho tiempo, ¿no? Y entonces, me parece que es Patreon el que está usando él y yo le pago. No sé, no recuerdo mismo cuántos al mes, pero porque me gustan muchos esos vídeos y los veo prácticamente todas las semanas, ¿no? Así que me va a hacer buena idea. Pues muy bien, yo creo que ya para ir finalizando, para hacer esto muy largo y no entretenerá mucho la gente, si quieres decir algo, algún alegato final, para que la gente vaya a tu sitio, ¿por qué merece la pena ir a colaboratorio? ¿Por qué deben ir? ¿Por qué deben agregarlo a sus marcadores? ¿Por qué deben contárselo a su vecino, contarlo en Twitter, contarlo en Facebook, en Google Plus, en Genio Social, etcétera? ¿Y por qué deben colaborar también? A ver, tampoco quiero que este programa sea publicidad para colaboratorio, ¿no? Pero nosotros buscamos que la gente tenga un espacio donde que se escuche su voz en lo que respecta a todo el tema de software libre, todo el tema de programas, todo el tema audiovisual, si te gusta la fotografía y crees que puedes hacer un tutorial interesante que puede ayudar a mucha más gente o has utilizado una distribución de tu portátil que es muy poco conocida pero crees que vale mucho la pena, todo eso con laboratorio.net puede ser tu espacio. Perfecto. Me parece un... Brutal, ¿no? Es decir que... Ernesto? Tú lo que te parece es que no se te ocurrió a ti antes. Se te fue eso. Yo he visto que... ¿Sabes? No sé si recuerdas yo que siempre se ha hablado, incluso antes de que Enrique empezara con... con esto de hacer algo colaborativo porque creo que todo me pasó por ahí. Un post que donde él habló para reunir toda... Una en fuerza. Pero siempre se ha hablado de esto de hacer algo en común entre muchos de los que están en la holosfera que son... que tienen muy importante en la holosfera. Y al fin ya estamos viendo salió la luz. Lleva tres días y en tres días tiene más éxito que muchos otros otros proyectos que llevan mucho más tiempo como Zamorejo y... y no, me parece muy bien, me parece muy bien que... que proyectas ya ha arrancado y yo por mi parte deseo mucha suerte, muchos éxitos y quién sabe, a lo mejor de aquí a un tiempo también me abono a ustedes que se va a ser bienvenido igual que yo y nada, suerte o más. Tú sabes que tienes las puertas abiertas, ¿eh, Elav? Bueno, y tú y yo también. Bueno, muchas gracias David por acudir a la llamada para hacer este vídeo. que lo quiero usar un poco para feedback, para promoción, ¿por qué no? Y os deseo toda la suerte del mundo a todos los que estáis en un primer comienzo y a los que se vayan uniendo después y al proyecto en sí en general que me parece un proyecto magnífico. Bueno, yo y Gecko también esperamos que os paséis por el colaboratorio.net. Pues nada, gracias a los dos. Hasta luego.